¡Hija! ¡Ya despiértate! Mamá, ya es de mañana. Sí, cariño mío, ya es de mañana. Y además te llegó una carta. ¿Una carta para mí? ¡Pero si nunca antes me ha llegado ningún correo! Será algo especial, por favor, léelo. Sí, sí, ya lo abro. ¿Qué? Bueno, cuéntame, ¿qué dice ahí? ¡Mamá, me aceptaron en la nueva escuela! Tienes que aprovechar esta oportunidad, hija. Pero es una escuela de élite, para niños millonarios. Si te llegó esa carta, entonces es porque mereces estar en esa escuela. Hija, cree en ti y todo te va a salir bien. ¡Estoy nerviosa! ¡Nadie tiene que oírlos! ¡Oh, perdóname! ¡No te había visto! ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Te llamaré luego! Eres un poco raro, ¿lo sabías? ¿A qué te refieres? ¡Aquí no hay nadie! ¿Con quién estás hablando? ¡Uso auriculares inalámbricos! Así que la extraña eres tú y no yo. Estaba bromeando. Enseguida entendí que usabas auriculares. Sí que eres extraña. ¿Eres nueva en la escuela? Sí, hoy es mi primer día. ¿Tú también lo escuchaste? Ah, no. No sé de qué hablas. ¡Ahora, otra vez! ¿Lo escuchaste? ¡Ah, claro! ¿Trajiste unos cachorros a la escuela? Pues sí. Es que mis cachorros tienen miedo de quedarse solos en casa. ¡Oh, qué bonitos son! Realmente eres extraña. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que pases un buen día en la clase nueva. ¡Gracias! Bueno, cariño, voy por la chica nueva. Enséñale quién es la que manda aquí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola y adiós. Saba, tu chica como siempre es un encanto. ¿Qué tal, bro? Pues a ver. Me encontré con una extrañita en el pasillo. ¿Te refieres a la nueva? ¿Pero no se ha cambiado a nuestra clase? Sí, pero como ves, aún no ha entrado. Tienes suerte entonces. ¡Oh, hola! ¿Eres la chica nueva? Sí, yo... Bueno, yo soy Eva, la presidenta de esta escuela. Bien, te lo voy a enseñar todo aquí. Sígueme. Yo, es que... Tranquila. Ya estudiarás luego. Hay tiempo. Disculpa, ¿siempre hablas tanto? ¿A qué te refieres? Eva, me voy a clase. Ya es hora de entrar. ¿Y qué importa que ya sea la hora? Vine a esta escuela para estudiar. Y la excursión se puede hacer más tarde en el recreo. Bien, esta chica no es tan sencilla como yo pensaba. Qué extraño. Todavía no está el profesor. Vaya escuela. ¡Oh, mira! Parece que esa es la nueva estudiante. Para que lo sepas, me llamo Dasha. ¿Tú...? ¿Qué ocurre? Oye, niña. ¿No te has equivocado? ¿Perdona? Te perdono. ¡Oh! Ahora va a empezar. ¡Ay, esas chicas! ¡Chica! ¡Ese no es tu sitio! ¡Sino de Violeta! No lo entiendo. ¿Es que está comprado? Te lo estás buscando. ¡Ey, Dasha! ¡Mejor siéntate aquí! Bueno. ¿Qué chicas más desagradables? ¡Bebé! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Esa chica es su novia? Lo siento por él. Sí, Violeta y Max es la pareja número uno en nuestra escuela. Ha tenido suerte con la novia. ¿Mi niña? Mi bebecita. ¡Hola, chicos! La profesora me ha pedido que les diga que la clase se suspende. ¡Hurra! Genial. Se supone que vine a estudiar a esta escuela. Esperen. ¿Ustedes también lo escucharon? ¡Nueva! ¡Se escuchan tus cachorros! Parece que aparte de mi, 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 hay otros perros por aquí. ¿Por qué me están mirando todos? Porque tú ni siquiera estás presumiendo a tu perro. ¡Vamos! ¡Enséñanos qué tienes ahí! ¡Dinos de qué raza son! ¡Se los presento! Estos son Jake, Kiki y Lizzie. ¡Y aparta a esos perros callejeros de mí! ¡No son callejeros! ¡Yo soy su dueña! Vaya, esperaba otra cosa. ¡Uf! Lo importante es que no nos pase nada. Supongo que además tendrán pulgas. Mi, mi, mi está en shock. No los escuchen, queridos. Violeta, ¿por qué estás gritando? Es verdad. Esos cachorros hasta parecen bastante bonitos. ¿Estás hablando en serio? Eso es cierto. ¿Puedo cargar uno? Claro, les va a gustar. Vengan aquí. ¡Qué bonitos! ¡Qué cositas! ¡Ay, qué lindos! Hmm, realmente son muy bonitos. Sí, claro. ¡Bellezas! ¡Saban! ¡Yo quiero un cachorro igual que este! Entonces, ya sé que te voy a regalar para tu cumpleaños. Violeta, ¿quieres que te regale un cachorro así? Muy gracioso. No los escuches, mi querido Mimi. Oye, nueva, ¿te vienes con nosotros a comer en el recreo? ¿Por qué no hace? Eva, como siempre, es una llama a la atención. ¡Vente! Te vas a divertir con nosotros. ¿Qué? ¿Pero él también? Bueno, iré con ustedes a la cafetería. ¿A la cafetería? Pueblerina. Pues sí, ¿acaso he dicho algo mal? Nosotros solamente comemos en restaurantes. Oh, cielos, no creo que me dejen pasar con los cachorros. Es verdad. Bueno, tenemos que pensar en algo. Bien, ahora voy a dejar a Mimi con la niñera de perros. ¿Quieres que le demos a tus cachorros también? No lo sé. Violeta, ¿te parece bien? ¡Por favor, Violeta! Mira qué bonitos son ellos. Bueno, Max, también lleva esas bellezas. ¡Oh, Dasha, haces milagros! El corazón de nuestra reina se derrite. Max, yo mismo te voy a ayudar con los perros. ¿Restaurante? ¿Niñera para perros? Esta escuela viene con sorpresas. Oh, guau, vaya mesa. Eva, ¿por qué no le has contado la nueva sobre nuestro código? Pensé que sabías que aquí está prohibido comer con tenis y el uniforme de la escuela. Tenemos un código muy estricto. Bueno, ahora lo sé. ¿Qué están haciendo? Yo tengo un blog. Yo también. Nuestros suscriptores tienen que saber qué estamos comiendo. Vaya, esta escuela no deja de sorprenderme. ¿Qué haces? ¿Nueva? ¿Perdiste algo? Sí, no puedo encontrar... Oh, aquí está. ¿Para qué necesitas un tenedor? ¡Qué graciosas son! Son para comer. Querida, el sushi no se come con un tenedor. ¿Y entonces? Pero, ¿qué está haciendo? Así será más sabroso aún. ¿De qué bosque habrá salido esta chica? Exquisito. Está buenísimo. ¿Y para qué necesitan esos palillos? ¿Es que quieren jugar a ser magas? ¡Aquí estamos! ¡Buen provecho! ¡Gracias! Ah, ¿qué está haciendo la nueva? Eh, no le presten atención. Es nuestra misa extrañeza. Ah, otra vez los sushi. ¿Pero qué pasa? ¿Qué no te gusta de esta comida? No me lleno con esta comida. Igual que yo. ¿Saben? Yo tampoco. Ah, ¿y eso qué es? Bocadillos caseros. ¿Quieren? ¡Sírvanse! No, muchas gracias. Estamos a dieta. Vaya dieta. ¿Desde cuándo sushi es una comida dietética? Oye, déjanos en paz. Dasha, dame de tu bocadillo. ¿Y a mí? ¡Támenlas! ¡Ew! Mmm... Esto está delicioso. Es una comida de verdad. Estoy de acuerdo. Estoy repleto. Dasha, gracias por una comida normal. Siempre que quieran. Gracias. Por culpa de sus bocadillos nos echaron del restaurante. Y se enteró toda la escuela. Y todo es por tu culpa nueva. Dasha, no les prestes atención. No te preocupes. Ya se les pasará. Me pregunto si las clases aquí son igual de extrañas como todo lo demás. Ah, otra vez clase. Buenos días, clase. ¿Ya todos conocieron a la nueva? Buenos días, Mónica. Ajá. Ya nos ha dado tiempo de conocerla. Hola. Soy esa alumna nueva. Me llamo Dasha. Oh, querida mía. Sus libros son bastante antiguos. ¿Mis libros? Oh, vaya. No sabía que con esos libros alguien aún estudiaba. Les recuerdo. Son bastante antiguos. ¿Eva? Sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Estos libros son de oro? Sí, sí. Nuestra escuela es la más actualizada. Toma el bolígrafo. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Yo solo le presté un bolígrafo. Además, se escribe color oro. Increíble. A ver, empezamos a hacer transmisión en vivo. Hola a todos. ¿Me echaron de menos? Hola, otra vez con ustedes, su bella Violeta. Hola, chicos. El Max está en vivo. Hola, chicas. Les recuerdo que quien tenga más seguidores, recibirá la mejor nota de todas. Espero entrar hoy en tendencias. Ni lo sueñes. Yo siempre estoy en el tope. ¿Qué tope? ¿Se refieren a un golpe en la frente? Hola a todos de parte de Sofie. Muac, muac, muac. ¿Qué? ¿Por qué están todos hablando con la pantalla de su teléfono? Oye, nueva, ¿por qué no estás trabajando? Saca el teléfono rápido mientras Mónica aún no te ha visto. Vaya, en mi escuela era al revés. No podías estar con el teléfono en clases. Pero ahora estudias con nosotros, así que acostúmbrate. ¿Y cómo empiezo la transmisión en vivo con mi teléfono? El tiempo se terminó. Y quien ha tenido más seguidores fue... ¡Violeta! ¡Violeta, felicitaciones! Aquí están sus calificaciones. ¡Oh, dinero hoy sí me voy de shopping! ¿Eva? Mmm, calificaciones fáciles. ¡Nueva! Hoy tienes la más baja calificación. Ah, pero no lo entiendo. Dasha, nuestros conocimientos se valoran con el dinero. El dinero es nuestra calificación. Increíble. Ah, ser la mejor alumna es tan agradable. Un poco más y te alcanzaré en las notas. ¡Igual que yo! Ja, sigue soñando. ¡Oye, nueva! ¡Dasha! ¡Soy Dasha! ¿Por qué no pueden recordarlo? Ok, nueva Dasha. ¿Sabes dónde está tu casillero? Sí, el que no tiene dinero. Tienes sentido del humor. Creo que este es mi casillero. ¿Por lo menos tienes la llave? Sí, me la dio el director. ¡Ay! Ten más cuidado. Su escuela es genial. No me puedo quejar. Tú eres la que tiene mala suerte en nuestra escuela. Claro. Chicas, repitan conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vayan, hasta tienen un uniforme especial. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh, nueva! ¡Pasa! Hola, otra vez. Ah, ¿y tu uniforme? Ah, se está haciendo a mi medida. Lo entiendo. Mi uniforme también tardaron mucho en hacérmelo los diseñadores. ¿Nos enseñas lo que sabes hacer? Bueno. Ah, pues se mueve bastante bien. A mí también me gusta cómo baila. Está bien, pero aún hay que trabajarla. ¡Genial! Estoy preparada. Ponte detrás y repite lo que hacemos con nosotras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Rayos, me cansaron mucho esos bailes. ¡Ey, nueva! Ven aquí, rápido. Ya empezó la clase de economía. ¡Oh, a Mónica, perdón! ¿Y quién necesita esa economía? Violeta, ¿qué estás leyendo? ¿Es algo de economía? ¿Esto? No es una revista de moda. ¿Quieres echarle un vistazo? Gracias. Es muy amable de tu parte. Hoy empezamos a estudiar la teoría de la economía. Ah, qué poco me gusta la escuela en momentos como este. A mí me gusta. ¿En serio? Oigan, estas teorías económicas nunca me han ayudado a ahorrar. Ajá. Todo esto es demasiado difícil. En estas revistas de moda hay tantos cupones de descuento. Nueva, por favor, dime qué estás haciendo en clase. Profesora, ¿para qué todas esas teorías de economía cuando hay cupones de descuento? Hmm, estoy de acuerdo. En las tiendas eso puede servir. ¿En serio? Nunca habría pensado que tengo descuentos justo bajo la mano. Qué bien que tenga un montón de revistas de moda. Sí, los cupones de descuento pueden convertir a cualquier chica en una reina. Bueno, entonces saquen las revistas y guarden sus descuentos. Ya está. Hoy voy de shopping. Oye, dame también una revista, ¿sí? Está bien, aprovéchalas. Nueva, eres una genio. Hoy iré a comprar tres pares de tenis nuevos con el descuento. O más. Mónica, mire, tengo un cupón para unos tacones. ¿Lo quiere? Gracias, querida. La verdad es que no lo necesito, pero lo usaré. Vaya, hoy no seré quien tendrá la mejor calificación. Sí, ni yo tampoco. Dasha, ¿yo? Hoy tú te has ganado la calificación más alta. Creo que me voy a desmayar de la felicidad. Esta historia continuará.